bienvenidos aquí de nuevo a su cocina cocinando con su amiga gerald y yo estoy utilizando esta bolsa verdad porque aquí pues no llega a ver mucho lo que es la yuca y si llega a veces me llega como dañada pues también puede tener puedes usar la yuca que viene fristada ayus this kind of yuca root is frozen you can use that one too i use that one because here really the fresh is not too much fresh so and for that reason i use the frozen yuca root veniendo dos pechugas aquí a cocinar en agua y sal and put my chicken bread in the water and go bowling for it ready cool and while it ready cool and go peel everything and go seasoning yo después lo estaré en lo que es lo voy a destrozar verdad lo voy a despellejar hacerlo más pequeño y ahí ya entonces lo estaré sacionando con en estos momentos estamos poniendo la yuca que se está zancochando le puse una pizca de sal y lo voy a estar dejando aquí por unos 40 a 45 minutos lo estaré revisando después de ese tiempo a ver si ya está completamente cocinada han already put the south and go bowling here for around 40 45 minutes and go shaking and make sure is already cool pero iban a estar escuchando a mi bebé que está viendo su chuchu o ya saben si lo escuchan pero aquí tenemos poniendo lo que es ajo algo por garlic powder en polvo y voy a estar poniendo lo que es lo que significa cauliflower when you hear my sonnage you know he's with me here maybe you hear him mamá uh we can hear that we go for a little sauce yes baby puso una pizca de sal y ya me ya puse lo que es una pizca de sal sal garlic powder ajo en polvo le voy a estar poniendo lo que es sasón algo puto de sasón aunque esto es en polvo pero puede juntar un sobrecito le voy a estar juntando esto es opcional verdad si les gusta yo le voy a estar poniendo aceituna me gustaba ponerle aceitunas como que a veces saborcito le voy a poner lo que es una cucharada de sofrito homemade donde se ofre yo me llamo por él y and one can de tomados en una lata de tomate en angopo a one cup de water y voy a estar poniendo un vaso una taza de agua y lo voy a dejar ahí cocinar por alrededor de unos 10 minutos medio alto porque acuérdense en que ya este pollo está cocinado angol living there about ten minutes for because en un medio hay micro remember the bread chicken is already cook yo voy a estar sacando la verdad estaré abriendo lo que es la yuca porque se acuerdan que esto tiene como una esta yuca tiene como una venita y que estoy seguro que no la tenga before de antes de vela de majar la angostia que mejor de yuca roo no has hadis y you can see what this you need take it out the let me see because how you can rule let me show you exactly what part is in the middle so you need open you you can rule and take this piece out before you could be magic glue like a machotero you can use the force for you do that y ya pueden ver este todo lo que le estuve sacando esto está en el medio de la yuca you can see all the pieces and take it out the yuca wood is in the middle so you need make sure you no have it and you need take it out you can see ahora vamos a proceder a majar la yuca pueden usarlas así o si tienen un majador también pueden hacerlo yo estoy haciendo con el tenedor ok ya está listo pero estuve utilizando este and use that one after I'm finished that one I made sure with the fork is ready y I found a piece with eye fishing estuve usando esa porque si está es mucha y si está un poquito heavy porque la la yuca es más más un poquito más fuerte que decir que la papa que es más fácil se usé esa y después estoy usando el tenedor ya pasé estaba verificando asegurándome que no tuviera pedazos miren qué rico y delicioso luce este pollito you can see how delicious looks the chicken bread mmm y I try so delicious aquí hay más o menos alrededor de una libra de yuca y una libra y media y le estuve poniendo lo que es una cucharada y más o menos media cucharada de sal estuve poniendo una cucharada de ajo un sobrecito de sazón una pizca de pimienta y ahora lo voy a estar moviendo todo I'm put already a half a spoon there so you I have here around one pound a half the yucar root estuve poniendo lo que es una cucharada one spoon the garlic and one sazón or one dose and a little bit the black pepper and now I'm going to stop mix everything and I'm going to use my hand because for you move the one does not like the potato so it's more easy you can use your hand my hand is already clean and make sure I'll wash it pero ya me lave la mano verdad seguro que siempre hay que tener el higiene porque ya están viendo como hay que hacerle you can see how you need to do because that's not like a flower so it's more like this so you can mix and make sure you put the hand in the bottom and turn it over like this lo hacen como si estuvieran haciendo como una pala ponen hacia abajo y lo vuelven hacia arriba para que la parte de abajo no se quede sin sazonar for the bottom no stay with any season so that's the reason you do like this for tongue the bottom over and make sure it's sesame too you can see ok hasta voy haciendo lo que es las bolitas y hago un puño I'm making a bowl y I'm going to make a hole to put the chicken inside y I'm going to put the chicken in closer lo voy a estar poniendo la carne adentro al pollo perdón y lo estaré cerrando bueno ahí ven como lo lleno y ahí lo estaré aquí nomás cerrando la bolita aquí pueden ver como queda nuestra bolita entonces estaré haciendo con la otra masa igualmente y lo llevaremos a freír ya tengo el aceite prendido I already have the oil on y lo estaré poniendo a temperatura medio alta porque acuérdense que la yuca ya está cocinada y la carne también so es más para tostar por afuera we go and put the oil on medium high because remember the yuca root and the chicken is already cooked so that's the reason I'm going to put it high medium high ok let's go finish with all of them well we can stop I have the oil on so I need to wait y aquí para que no se olviden si les gusta este video denle un like no olviden suscribirse a nuestra página y dejarnos sus comentarios a ver compártan con otras personas con sus amigos con sus familiares y ayúdenos a crecer más de nos y si quieren algo que les gustaría y aquí estaremos entonces haciendo nuevas recetas todo el tiempo haciendo su campana porque siempre vamos a estar subiendo para que así no se pierda ningún episodio ya ver como van quedando like this ahora estaremos colocando lo que son las bolitas de yuca root we go put the yuca root already you just can see it's already hot we go put other ones we go put other ones I don't go put anymore because the oil is too high no no voy a poner más ninguna porque el aceite está un poco alto y lo dejaremos hasta que se ponga crispy we go leave it there when it looks crispy como estamos haciendo nuestro papá yo me llené las manos de maicena para que no se me destruyan o algo you can see I put my hand powder the corn and starch and I make it like this to the bowl and I go put and fry to make sure it's not destroyed in the oil estamos haciendo así para que no se nos destruyan ya ven que linda están quedando ya están dorando estas y están quedando crunchy y no le estoy poniendo muchísimas solo nomas en mis manos just in my hand I don't put inside in the yuca root just in my hand si usan nuestras bolas de yuca include this yuca root bowl you can see how delicious mmm and crunchy espero que les guste no olviden suscribirse a nuestra página dennos un like si les gustó esta receta y nos pueden dar sus comentarios con mucho gusto yo les estaré revisando y contestando todas sus preguntas you have any questions you can leave it over there and I can answer all the questions you have